Buenas buenas mi gente, hoy les vengo a hablar sobre el Evercade y de una cerveza que no necesita presentación. ¿Quién iba a decir que en pleno 2020 iba a salir una consola portátil de cartuchos licenciados y iba a tener el éxito que tiene? El Evercade es un producto desarrollado por la empresa del Reino Unido Blazer, que al momento de su salida contaba con 10 cartuchos que recopilaban más de 120 juegos. Sin embargo, ya existen en el mercado dos más y cinco que están en desarrollo. Cada una de estas colecciones pretende agarrar un grupo de juegos que se enfocan en la empresa desarrolladora o distribuidora de la misma. Y tiene una selección de juegos bastante particular y buena, debo decir. Vamos a verlo un poquito más en profundidad. Tiene una pantalla LCD de 4.3 pulgadas y seis botones principales que incluye el L y R. Cuenta con un puerto mini jack y mini HMI para conectar al televisor con salida de 720p. También una batería recargable que dura aproximadamente cuatro horas. Esto es uno de los puntos que yo espero que puedan mejorar en unas futuras versiones. El diseño a mí personalmente me gusta mucho y me recuerdan al Famicom original. Los cartuchos se pueden colocar sin ningún problema con la consola encendida y vemos cómo quedan al ras. Muy buen acabado en este sentido. Ahora entramos en un menú bastante sencillo que muestra cada juego con su carátula y el año de publicación. En esta demostración voy a seleccionar Joe & Mac 2. Tiene Save State y se agradece bastante porque ya no tenemos el mismo tiempo para terminar un juego de principio a fin. Otra de las opciones es cambiar el formato de original a full screen. Cosa que yo personalmente no recomiendo porque deforma totalmente la imagen. Ya he terminado varios juegos y la verdad que no tengo quejas alguna con la emulación. El control responde muy bien y no se siente ningún tipo de lag. Adicionalmente algunos juegos tienen para cambiar el mapeo de botones para que así puedan configurarlo de la manera que más les guste. Los cartuchos vienen en una caja con su portada y contraportada donde aparecen todos los juegos de la colección. Cuenta con un manual donde se habla un poco sobre la empresa y los distintos juegos. La verdad que por un tema nostálgico e informativo está bastante bien y la información en su formato físico se agradece. Como pueden notar cada uno de los cartuchos viene enumerado según su colección. Un detalle que alegrará a los coleccionistas que quieran tenerlos todos. Ok, como ven tengo la cónsula conectada al televisor y funciona bastante bien. Mi idea es pasar por todas estas colecciones para que ustedes puedan ver dos o tres juegos de cada una de ellas y se den una idea de todo lo que está abarcando la empresa con su producto. Atari tiene dos colecciones que suman 40 juegos que van desde 1978 en adelante. Hay juegos de Atari 2600 y 7800. Varios se repiten en las dos versiones como es el caso de Desert Falcon. Pero sinceramente a mí no me molestan porque se puede disfrutar de la evolución del mismo juego. Próximamente vienen dos cartuchos más de Atari Lynx. Que fue la consola portátil que sacó la compañía en 1989. Y veremos juegos clásicos como California Games o Crystal Mines 2. También tiene dos colecciones que suman 22 juegos. La empresa japonesa conocida originalmente por Pac-Man tiene una selección de juegos bastante peculiar y buena. Por mi parte ya he terminado Splatterhouse 2 y 3. Dos colecciones que suman 12 juegos. Y obviamente tenemos Airborne Gym 1 y 2, Clay Fighters, Boogerman y Claymates. Colección de 10 juegos. Ya vieron el Joe & Mac 2, que lo recuerdo con mucho cariño de mi niñez. Pero este par de joyas también pintan muy bien. Ocho juegos que no necesitan presentación. En este cartucho tenemos Double Dragon 1 y 2 y Super Double Dragon que salió originalmente para Super Nintendo. Pero también tenemos otros clásicos como River City Ransom y Super Dodgeball. Colección de 20 juegos. Y aquí sí debo decir que no he jugado ninguno. Sin embargo, revisando un poco el manual me llaman la atención los siguientes. 11 juegos de los hermanos Oliver. Conocidos mundialmente por crear la serie protagonizada por Dixie y romper parámetros dentro de la industria en el Reino Unido durante los 80. Ahora bien, uno de los puntos que más me agrada es que hay colecciones como esta que trae puros juegos publicados a partir del 2014. Tancer es una de esas pequeñas joyas que he descubierto en esta colección. Coffee Crisis y All Towers son otros de los juegos que tengo en la mira y que espero poder jugar pronto. Otro cartucho con solo dos juegos independientes desarrollados por distintas empresas para el Sega Genesis. Y que consiguieron financiación a través de la plataforma Kickstarter. Ambos juegos son muy buenos y demuestran cómo sacar el máximo provecho en un desarrollo actual para una vieja consola. Adicionalmente, uno de los cartuchos que está en desarrollo recopila 14 juegos independientes. Yo con este tipo de iniciativa estoy súper emocionado porque se le da un alcance mayor a aquellos desarrolladores independientes que por lo general ofrecen muy buenos productos. Bueno, como pueden ver, de mi parte yo les pronostico muchas cosas positivas en un futuro cercano al Evercade. Y yo estoy muy ansioso de todos los anuncios que van haciendo poco a poco. Yo espero que le echen un vistazo a la página de ellos y vean las cosas que están por venir. Ok. Ahora les voy a hablar del otro protagonista de este episodio que es la cerveza Guinness, que como les dije originalmente no necesita presentación. Pero bueno, esta es una cerveza desarrollada en Irlanda, que se elabora desde 1759 y que se denomina cerveza Stout o cerveza negra. Por decir que es normalmente una L un poco más fuerte y oscura. Ok. Debo decir que esta se caracteriza por el tema de una cebada tostada sin fermentar. Ok. Y una espuma bastante densa que se le ha dado una mezcla de nitrógeno. Bueno, yo personalmente no consumo cerveza en lata porque, bueno, me sabe mucho aluminio. Ok. Pero en este caso compré esta porque venía en una promoción con el vaso y me conseguí con la sorpresa de que tienen internamente dentro de la lata una cápsula que libera el nitrógeno al momento de abrirla. Y la verdad que al momento de servirla en el vaso y tomarla, sabe bastante bien. Ellos obviamente lo que quieren simular es el tema de tomarse la cerveza directamente de sifón. Y la verdad, o sea, por el tema de la experiencia, yo debo decir que quedo muy a gusto con este tema de la lata. Creo que es una de las pocas cervezas que de verdad me gusta en lata y puedo seguirla consumiendo. Uno de los datos particulares es que uno tiene que esperar entre 60 y 90 segundos después de servirla. Porque hay que esperar a que obviamente el nitrógeno y los sabores asienten bien y la espuma suba. Esto le da un acabado, ok. Ellos tuvieron una publicidad en un momento con un eslogan que decía cosas buenas les llegan a aquellos que esperan. Aunque es como que te sirven la cerveza obviamente y no te la puedes tomar hasta 60, 90 segundos. Entonces es el tema de la espera, ¿no? Cosa que me llamó muchísimo la atención y que me agradó bastante al momento de descubrirla. Bueno, yo espero que hayan disfrutado del episodio de hoy. Y que vayan a ver otra cosa y sigan suscribiéndose a mi canal y sigan pendiente del contenido que voy generando. Me quedo aquí tomándome la cervecita, finalizándola y espero que tengan buen día. Gracias.